Hola Vaporetas, para el día de hoy os traigo una receta de un smoothie de fresa que está rico y fresquito que no veas ¿Queréis ver la receta? Venga, vamos a ello Bueno, para este smoothie de fresa vamos a utilizar un recipiente de 10 mililitros En una base 50 de PG, 50 de VG y el tiempo de maceración mínimo es de 30 días Vamos a utilizar los siguientes aromas El Strawberry Rate de TPA, que vamos a utilizar un 1% El Strawberry de TPA, que vamos a utilizar un 3% El Sweet Strawberry de Capella, que vamos a utilizar un 1,5% El Strawberry Cream de TPA, que vamos a utilizar un 2% La Fresa Inahuela, que vamos a utilizar un 0,20% o 4 gotas El Malted Milk de TPA, que vamos a utilizar un 5% El Sweet Cream de TPA, que vamos a utilizar un 4% El Fresh Cream de Flavorite, que vamos a utilizar un 2% El Bavarian Cream de TPA, que vamos a utilizar un 1% Y el Vanilla Bean Ice Cream de TPA, que vamos a utilizar un 2% Las moléculas que vamos a utilizar son las siguientes El Masoya Lactone Cream de Solufalon, que vamos a utilizar un 0,05% Una gota El Sweetener de Solufalon, que vamos a utilizar un 0,10% o 2 gotas Y la Culada de TPA, que vamos a utilizar un 3% Deciros que el total de aromas es de un 24,85% Y diréis, joder, es de un 24,85% Una base 50,50% Sí, porque lo que queremos hacer Sé que esto tendría que ir en otra base Una base 20,80% O una base 70,30% Por ejemplo O 60,40% Pero lo que yo quiero hacer es que con este 25% ¿Vale? Más o menos que es un 25, un 24,75% Es potenciar el sabor en sí del líquido ¿Vale? A más aroma Más sabor ¿Vale? ¿Qué es lo que potencia el líquido? Pues potencia el líquido Sobre todo La fresa ¿Vale? Que utilizamos el Strawberry Ripe El Strawberry El Sweet Strawberry Y el Strawberry Cream ¿Vale? Que lo que hacemos es darle La composición del sabor a fresa Con distintos tipos De fresa ¿Vale? El Strawberry Ripe Es una fresa más madura Que no Es un poquito más ácida No es nada dulce ¿Vale? Con el Strawberry Es algo más dulce ¿Vale? Luego ya El Sweet Strawberry El sabor es Muy muy dulce ¿Vale? Y no tiene nada de ácido Y con el Strawberry Ripe Lo que le damos es el sabor a la crema ¿Vale? Y el sabor a fresa Y luego con la fresa Hay una abuela Que es un poquito más Como ácida Le damos ese toque ácido Que con el Strawberry Ripe Aunque es un poquito más ácido No llega Luego la crema La hacemos con el Malted Milk Con el Sweet Cream Y con el Fresh Cream Y hacemos lo que sería El Smoothie lleva una base de yogur ¿Vale? Pero en este caso Hemos utilizado Lecha malteada Que es el Malted Milk Lo que sería El Sweet Cream Que es la crema dulce O la nata Y la crema fresca Que sería nata fresca ¿Vale? Y le damos un toque Con el Bavarian Cream ¿Vale? Que es la crema baválica Y con el Vainilla Bean Ice Cream ¿Vale? Y luego ya le ponemos La molécula de cremosidad Que ya Con esto Tiene cremosidad Porque el Fresh Cream Y el Sweet Cream Le da Un poquito de cremosidad Pero lo queremos Un poquito más cremoso ¿Vale? Entonces utilizamos La molécula Del Masaya Lactone Cremeus De Solufalon Que da los cuentos Que le echamos Solo una gota Porque es una gota Cada 10 mililitros Le ponemos un poquito Más dulce ¿Vale? Ponemos la molécula De Sweet En el Solufalon Dos gotas Normalmente se le suele echar Tres, cuatro gotas Nosotros no lo queremos O sea, la queremos dulce Pero no exageradamente Y luego con la molécula De culada Lo que le damos Es un poco de frescor ¿Vale? Es una receta igual Es una receta coñazo Pero es una receta Que está muy 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 rica O sea Sabe Pues eso Un batido de fresa Rico rico Yo ya te digo Se me ha acabado el bote Y creo que me ha durado El bote Un bote de 30 mililitros Que me hice Dos días Me parece que fue Dos, tres días O sea Muy bestia Muy bestia O sea Es acojonante Así que nada Deciros que Que la probéis Que me dejéis en la caja En comentarios Que hoy os parece la receta Si os ha gustado Que Si no os ha gustado Que cambiaría Y si cambiaría Por ejemplo Algún aroma O si pondréis Que deis vuestra opinión En si Vale Y nada Nos vemos En la próxima receta Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!